Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les vamos a presentar este padrísimo case para celular iPhone 11 Pro. Este case viene con una configuración muy padre de estrellitas y brillos en la parte de atrás. Tiene el super icónico MK que trae cualquier producto de Michael Kors. Y el material de esta funda es un silicón de tocado muy suave, si lo tocas está suavecito, super super suavecito, pero rígido. Viene acolchado por adentro para que tu celular se proteja bastante bien. Y bueno, en los contornos pueden ver que también viene bastante bien reforzado en cuanto al material. Entonces tu celular se va a ver super bonito, como pueden ver, tal cual, con estrellas super 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 lindas. Y también va a estar super bien protegido porque el case viene muy bien reforzado en cuanto a seguridad para tu teléfono celular. El case se envía con su... obviamente es el case, con sus etiquetas, con su caja, con sus protecciones. Y ya se encuentra disponible en www.illa.ll.com.mx, así como también en Mercado Libre. Por favor, déjanos tus comentarios y estamos a tus órdenes. Esperamos tu compra y recuerda que este y todos nuestros productos son 100% originales. Saludos.